¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, acá, como dieron tantos likes, estamos en la parte 4, que sería la de un separador. Bueno, para empezar, primero hay que tomar las medidas de la carpeta. Mi carpeta, acá lo que uno ha anotado, es de 21 centímetros de ancho por 23 de alto. O sea, así la tendríamos que usar. Bueno, depende de la carpeta, va a ser la hoja que necesiten. Yo estoy usando una A4, que va a haber que doblarla así, miren, ahí les muestro, así, mi carpeta. Y va a haber, ahora, lo que debemos hacer es, acá tengo la boligoma, perdonen, la boligoma, la agarramos y pegamos, así. Pegamos, ojo, que no tenga tanta plástica, así. Y ahora agarramos y doblamos, así. Uy, bueno, perdonen, ahí, listo, listo, ahí, perfecto. Ahora yo voy a agarrar la reglita, que la tengo acá, y vamos a marcar. Acá es de 21, que el ancho no lo necesito, eso, disculpen. Así, y van a marcar. A ver, ponen, por ejemplo, mi carpeta es de 23 centímetros, así, huya, perdón, excuse me. Ahí, 23 centímetros, donde está el puntito, sería hasta acá. Entonces vamos a tener que cortar el restante, que sería acá. Ustedes, si tienen la carpeta, las grandes, tienen que hacer lo mismo. Tienen que, no las tienen que recordar. Si tienen las mías, que son las A3, o otras carpetas, hacen así. Bueno. Ahora, si quieren, yo acá tengo otro hecho, tengo ya las medidas. Hay que agarrar o medir, y con unas sacavocados, o pueden usar hoja de carpeta, si no, más fácil, agarran. Y le hacen el agujerito. Espérenme, que yo lo estoy haciendo. Así, así les muestro cómo queda. Bueno, ahí vengo, chicos. Bueno, ya volví. Quedaría así, tipo con los agujeritos hechos. Y para que no lo hagan simple, como lo hacemos siempre todos, o compramos uno, y lo queremos hacer caseros, Bueno, vamos a tener que, así, esto está así, ¿no? Bueno, vamos a dibujar un lápiz, así vamos a hacer así. Podemos dibujar un lápiz, si queremos. ¿Ves? Así. Así. Ahora vamos a hacer un medio círculo, para simular la parte atrás de la goma, así. Bueno, no, el destino es el otro elijo, lindo, así las maestras, después le ponen, que linda carpeta, y cosas así. Así. Y ahora, queda así, ¿no? ¿Ven? Queda como un rectángulo, ¿no? Ahí. Y ahí agarran, por ejemplo, por la mitad, no, la mitad, tipo un cuarto de la hoja. Y hacen la flechita del lápiz. Así. La pueden hacer desde, hasta la punta de todo, como hice yo. O, si quieren, si no, la pueden hacer menos. O sea, hasta menos. Yo, porque la hice, lo que me gusta a mí hacerlas, es siempre las puntitas más grandes. Y de última, después vamos a hacer otras opciones, que se las vamos a mostrar ahora en un ratito. Bueno, como ven, quedó así. Quedó medio recto. A eso, no pasa nada. Ahora vamos a hacer, así, lo vamos a hacer tipo nubecitas. Así quedaría. Ven, nubecitas. Si ven acá. Y vamos a empezar a colorear. Colorear. Ahora, si quieren, les corto un cachito y lo hago. Pero mejor lo voy a hacer acá. Corto un cachito y vuelvo cuando lo tengo apuntado. Bueno, chicos, como verán, acá tenemos el lápiz. Están distintos tonos, porque a mí me gusta siempre hacer degradados. Bueno, ahí hice mitad y mitad, porque a veces en algunos dibujos o separadores me gusta hacerlo. Bueno, sigamos con el video. Bueno, acá, ven que pueden hacer, hay dos opciones. Pueden dejarlo así. O pueden, ven estas puntas, todos estos bordes, cortarlos. Que eso es lo que voy a hacer yo. Así que, pueden cortar. Y la goma. ¿Vieron la goma? Bueno, a mí me gusta hacerla blanca. Pero también, pueden hacerla de color. Pueden hacerla, no sé si el lápiz es verde. La pueden hacer verde o como quiera. Bueno, me quedó así. Acá le puedo, si quiero, cortar la punta, pero prefiero no. Bueno, ahora hay que ponerle acá el nombre de la materia. Que yo usaré Fibron Sharpie. Y acá hay que poner la materia. Yo voy a poner prácticas del lenguaje. Y que se abrevia PDL para que quede más lindo. Para que quede más lindo voy a usar un arregle y voy a hacer todo el contorno de la letra. Hago la P, hago un palito. Y hago el otro palito para después, ahora acá juntas, hacer redondearla. Esto siempre con tu mejor letra. Pueden hacerla sin ovel. P, y hay que poner PDL. Si las materias prácticas del lenguaje pueden poner PDL. O pueden poner la materia que quieran. Pueden poner en inglés. Bueno, la materia que quieran. Acá hay PDL. Hay que hacer tipo el contorno para que quede más lindo. Y después el contorno pintarlo todo. Así. Miren, eh. Quedaría así el resultado. Y ahora pueden dejarlo así o pintarlo como voy a hacer yo. Bueno, como ven, esto está quedando negro. Pero después, con el tiempo, va secando. Ah, chicos, para que sepan. Yo voy a hacer videos de manualidades, de dibujos. Esto sería un dibujo. De... Voy a jugar Roblox, Minecraft, Fortnite. Bueno, y algunos juegos más que... Bueno, que más adelante iré subiendo videos de cada cosa. Bueno, eh. Esto una vez que queda así, pueden abajo agarrar. O un cacho de hoja de... De los cortes y eso. Bueno, yo puedo agarrar si quiero esta hoja. Que me sobró. Y poner mis datos. Que en este caso, no voy a poner mis datos. Porque... No, no, porque... No me parece más lindo a mí así. Pero, para que sepan, si quieren, pueden poner sus datos. Y bueno, chicos. Esto ha sido todo de toda la serie de hoy. Y bueno, nos vemos en otro video. Chau. Chau. Chau.